Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos probando una Claser 206 Flyer Tricks Bueno, esta es una clásica Open De mucha optimización de espacio Para usos genéricos Donde tiene un equipamiento muy generoso En su lineamiento estándar Bueno, esta lancha, al igual que toda la línea Claser Tiene una técnica constructiva Que es completamente plástica Con todas sus partes matrizadas Donde no tiene componentes degradables Básicamente tiene una tapicería Está completamente inyectada en poliuretano Completamente cocida en su interior Y toda la tapicería es heavy duty Bueno, esta es una lancha que se pensó No solo para navegar, sino para permanecer dentro Es una lancha que viene en su detalle de serie Está pensada con todos los componentes Como para estar toda una jornada arriba de la lancha Sin tener la necesidad de volver a la costa Para estar cómodo La lancha viene con dos butacas giratorias Tanto para timonel como para acompañante Con elevador abatible Ambos son giratorios y regulables en altura Y forman un mini Con el asiento de empopa de U Forman un mini start Con una mesa central Para que estén seis a siete personas Compartiendo una comida En proa tiene un asiento El típico asiento en U Con sus lugares guarda todo debajo Y tiene un zoom pad de proa Que forma una especie de camastro Para que vayan entre tres y cuatro personas cómodas Dispone en popa Un par de asientos Que debajo de uno de ellos Es un asiento conservadora De 24 litros Y en el otro Tiene una especie de guarda todo Con drenaje a la centina de popa Tiene incorporada en la misma estructura Un par de planchadas de baño Que bordea en el balde portamotor Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo El rango de potencias recomendable por el astillero Para la cantidad de carga de nueve personas Es de 135 a 200 HP Hay unidades que se han equipado con 115 Que tienen buena performance Con buen desempeño Lo recomendable es desde 135 De prestaciones es el plus De potencia que por ahí Algunos usuarios pretenden Sobre en el extremo De la performance de la lancha La lancha deja pocos opcionales disponibles El equipamiento es completo Tiene columna de dirección variable en altura Mesa desmontable Conservadora La tapicería es completa Con cerramiento completo Dispone de la parte electrónica De un sistema de audio Que en este caso tiene Un sistema de audio No solo de cockpit Sino de torre Con potencia Hacia un subwoofer Que tiene Incorporado dentro del cockpit Tiene un ecosondas Dual con GPS a color E instrumental completo De mandos de motor Respecto a perfiles de colores Hemos desarrollado Varias líneas Que tienen que ver Con alguna estética En particular De cortes De pretensiones De clientes Tenemos un corte Executive Que es una lancha De un corte más generalista Más clásico Que se llama Executive Disponemos de un modelo Que se llama Titanium Que es una combinación Que el astillero presentó Hace un tiempo ya Que es una lancha De un color gris Gris metalizado oscuro Con un interior en habano Y después tenemos Como la que tenemos Disponible hoy Es el corte Trix Que la lancha Es en tres colores Generalmente el público Que compra este producto Es un público Que va a destinar la lancha A un uso deportivo De deportes acuáticos Una multifunción Con todas las comodidades Bueno la lancha Tiene una garantía De cinco años Y atendemos el servicio A través de los canales directos Y a través de distribuidores Bueno el astillero Tiene dos puntos de ventas propios Tanto en Villa María Como en Córdoba Capital Y después tiene una red De distribuidores En todo el país Bueno el A106 Es una multifunción De hoy es el producto Que mayor demanda Tiene nuestro astillero Es un producto Que siempre tuvo claro La definición de prestaciones Que buscaba Y esto en este momento Se alinea mucho Con las especificaciones De demanda Que tiene el mercado actual Es una lancha Que nos representa mucho Y que nos da mucho orgullo Y construir y comercializar Comunidadnautica.com Sumate Se parte de este mundo Luego de la prueba A la Claser 206 De las Tilleros Fuentes De Córdoba Pasamos a los comentarios Finales en Esloras Los cuales empezamos Como es nuestra costumbre Enumerando Sus principales características Empezamos por la eslora La cual es de 6,08 metros Con una manga De 2 metros 45 Su puntal es de 1 metro 15 Y el calado Es de 45 centímetros Su peso sin motor Es de 890 kilogramos Con una potencia admisible Que va desde los 135 A los 200 HP Su tanque de combustible Es de 145 litros De acero inoxidable Y ubicado en Crujía Su habilitación La Claser 206 La Claser 206 Sostenta un diseño Atractivo y actual Inspirado en líneas americanas Está construida en PFBR Con refuerzos estructurales En coremat Y cabe señalar Los buenos acabados Terminaciones Y detalles De construcción Está dotada De un cómodo interior Con un open de proa De una amplitud meritoria Y amplios espacios de guarda El cockpit Es espacioso Y girando las butacas delanteras Se arma un agradable estar Junto con la mesita extraíble Y el sillón de popa Que va de banda a banda Ya que mencionamos las butacas Les cuento que además de giratorias Tienen dos posiciones de altura Y son corredizas Con esto Y el volante regulable en altura La posición del timonel Es inmejorable El conjunto de popa Tiene también una agradable configuración Además del asiento enterizo Posee dos asientos superiores rebatibles Conservadora incorporada de 24 litros Y planchada dividida A los costados del motor El equipamiento de serie es Full Como corresponde a una lancha De este segmento Les recuerdo que la diferencia Entre el modelo Limited Y el Flyer Es que este último Incorpora la barra de wake Y audio especial Como es la unidad Que estamos navegando Hoy nosotros En el embalse de Río Tercero El rango de potencia admisible Va de los 135 A los 200 HP Fuera de borda En este caso Está motorizada Con un moderno Mercury Cuatro tiempos De 200 HP De potencia Y hélice tripala De acero De 21 pulgadas Es un motor V6 De 3.4 litros De desplazamiento Que pesa 215 kilogramos La Claser 206 Tiene una salida A planeo Inmediata Buena actitud De navegación Gira eficientemente Y es muy dócil A los mandos La V moderada Del fondo Le permite Un corte de ola suave Y con esta potencia La máxima Para este modelo Tiene un desempeño Altamente positivo Veamos algunos datos Obtenidos A 2900 RPM Promediamos Un crucero De 23 nudos Y al régimen máximo De 5500 RPM Alcanzamos Una velocidad Final de 45 nudos El consumo Estimado A velocidad Crucero Está en el orden De los 18 litros Hora Aproximadamente Concluyendo La Claser 206 Tiene muchos atributos Para ser un competitivo Producto De nuestra industria En el segmento De las lanchas De 6 metros Comunidadnautica.com Sumate Sé parte De este mundo Comunidadnautica.com 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 Comunidadnautica.com